Si ya te decidiste que quieres empezar a pintar con óleo, pero vas a las tiendas y todo te abruma y no sabes qué comprar, este video es para ti. Te voy a enseñar qué materiales necesitas para empezar a pintar con óleo y además al final te voy a dar dos tips que a mí me hubiera encantado saber cuando empecé a pintar. Micrófono, no te me vayas. Si no me conoces, mi nombre es Ingrid Watros e hice este canal para que creativos como tú puedan empezar su experiencia artística con el pie derecho. De lo primero que te quiero hablar es del espacio. Yo sé que vemos Pinterest y quisiéramos un estudio de pintura perfecto ya con todos los materiales, ya con todo así de bonito, pero la realidad es que cuando empezamos a pintar no siempre podemos hacerlo así. Lo mejor es que busques un espacio que se te haga cómodo, como por ejemplo tu comedor. Yo mucho tiempo pinté en mi comedor. Puedes empezar con un escritorio básico, puedes comprarte un caballete si quieres que no te ocupe mucho espacio, puedes pintar en el piso y no importa, ¿ok? El punto es que tú te atrevas a pintar y que el espacio no te limite. Lo único que sí te voy a decir es que preferiblemente busques un espacio que esté bien ventilado, que puedas tú abrir una, dos ventanas y que el aire fluya, porque el óleo sí tiene cierta toxicidad. Incluso aunque compremos solventes sin olor, no los estamos oliendo, pero sí son tóxicos. Entonces no te va a pasar nada, pero lo mejor es tener un espacio ventilado. Además te voy a recomendar que tapes bien los solventes cuando no los estés utilizando, para que no estén todo el tiempo saliendo todos esos tóxicos que pueden llegar hasta tu nariz. Ahora vamos a hablar del soporte. El soporte es en dónde tú vas a pintar. Y esto depende mucho de tus objetivos, de lo que estás buscando, pero también de lo que tienes a la mano. Y aunque el óleo puede usarse en muchísimos tipos de materiales y de superficies, vamos a hablar de ciertos materiales que tú vas a poder encontrar fácilmente en una tienda de arte. El primero es el lienzo. ¿Qué es el lienzo? El lienzo es un marco de madera en donde vamos a montar y tensar una tela. Y esa tela va a estar preparada para recibir el óleo que queremos usar. Seguramente vas a poder encontrarla fácilmente en cualquier tienda cerca de tu localidad. Además, estas telas, si son comerciales, seguramente ya vienen preparadas para recibir tanto óleo como acrílico. Aunque también hay muchos artistas que disfruten hacer su lienzo desde cero y prepararlo para la técnica que quieren usar exclusivamente. Por ejemplo, exclusivamente para óleo. Aunque muchas veces todos quisiéramos empezar con lienzo, quiero que sepas que hay otras opciones también. Una de ellas es la tabla de madera, que es similar al lienzo, nada más que en lugar de ser un marco de madera, es una tabla donde se pega la tela y también se puede preparar para recibir el óleo. Esta opción la puedes encontrar de tela pegada sobre madera, sobre MDF o incluso sobre cartón. Fíjate muy bien cuando estés comprando porque si es algo que vas a practicar, a lo mejor sí puede ser cartón. Pero si vas a venderlo o vas a hacer algo más con ella, puedes usar alguna de las otras dos opciones. Dos opciones que me parecen excelentes para empezar a pintar y para empezar a practicar son el blog que ya viene con hojas tipo canvas, que ya son hojas que vienen preparadas para recibir óleo o acrílico, o también comprar un sketchbook de hojas como Fabriano o Canson. Solamente que las hojas que vayas a pintar hay que prepararlas primero con dos capas o tres capas de gesso acrílico. Así vas a poder tener un cuaderno con tus pinturas y vas a poder ir viendo cómo avanzas con el tiempo. El tercer punto del que te quiero hablar es de la pintura. Yo sé que cuando quieres empezar a pintar, vas a la tienda, buscas los óleos, ves toda esta variedad de tubos de pintura, todos esos pigmentos, y te los quieres llevar todos a tu casa. Pronto seguramente te desmotiva el precio, pero si no, llegas a tu casa y ves toda esa variedad de pintura y no sabes por dónde empezar. Si esto te ha pasado, coméntamelo en los comentarios. Mi recomendación es siempre ver de menos a más. La mayoría de los colores que tú ves en esos tubos los puedes lograr con los colores primarios y con blanco y negro. Pero si tú compras el tubo que ya tiene hecho el color piel, no vas a saber exactamente qué contiene ese color piel y no vas a saber cómo va a reaccionar cuando tú lo empieces a mezclar con otras pinturas. Yo te recomiendo ir siempre de menos a más. Mejor empieza con los primarios y con los dos acromáticos. Puedes empezar comprando un amarillo cadmio o un amarillo medio, un rojo permanente o un rojo cadmio, un azul ultramar o cian, el blanco, que yo te recomiendo el blanco de titanio, y el negro, que puede ser el negro de marfil. Con esos cinco yo empezaría a experimentar y conforme vayas avanzando puedes ir agregando otros tonos y otros pigmentos a tu mezcla. El cuarto punto que te quiero comentar es la paleta de pintura. Vas a necesitar un lugar en donde hacer las mezclas para poder pintar después. Esta paleta puede ser comprada, seguramente te vas a encontrar paletas de papel desechables, te vas a encontrar paletas de plástico o incluso de MDF. También puedes usar cosas que tú ya tengas en casa, como un plato desechable, como un vidrio que ya no uses, o incluso una lámina de acrílico. Todas estas son muy buenas opciones para que tú empieces a pintar. Si esta información te está ayudando, te recomiendo que te suscribas a mi canal y que le des clic a la campanita. Además me puedes seguir en mis otras redes sociales, como Instagram o Facebook, para enterarte del detrás de cámaras de mis pinturas. El sexto punto que vamos a platicar es de los pinceles. Yo sé que también puedes encontrarte una variedad extensa de pinceles, de tipo de pelo diferente, de forma, y esto puede ser abrumador cuando no sabes con qué empezar. Yo te recomiendo que empieces comprando varios números de un pincel redondo y varios números de un pincel plano. Varios artistas se acomodan con alguno de estos dos y seguramente va a ser tu caso. Conforme vayas avanzando vas a poder incorporar otro tipo de pinceles y vas a poder probar diferentes tipos de pelo de pincel para que tú decidas cuál se acomoda mejor para tu obra. La quinta herramienta que te recomiendo es la espátula. Y aunque mucha gente únicamente la utiliza para aplicar la pintura y crear cierto efecto en el lienzo, te la recomiendo para mezclar los colores en la paleta. Muchas veces cuando empezamos a pintar con óleo, utilizamos nuestro pincel para hacer las mezclas sobre la paleta. Sin embargo, esto, además de dañar nuestro pincel con el tiempo, también gasta mucha pintura, ya que la pintura se queda atrapada entre las cerdas y seguramente va a acabar en nuestro trapo al limpiarlo. La séptima cosa que necesitas es un trapo y te recomiendo siempre tenerla a la mano para limpiar tus pinceles. Este trapo te recomiendo que no sea de servilleta, ya que la servilleta hace fricción contra el pincel y puede que te lo deforme más rápido que lo habitual. La octava cosa que necesitas para pintar es un medium. ¿Con qué tú vas a disolver tu pintura? Este, en realidad, si nos vamos a lo más básico, solamente necesitas un solvente o trementina para limpiar los pinceles, ya que podrías tú pintar directamente con la pintura salida del tubo y no hay problema. Yo muchas veces lo hago así. Sin embargo, si quieres, puedes incluir aceite de linaza en tu mezcla. Ya tendrías dos solventes. Solvente sin olor o solvente spirit o trementina para limpiar tus pinceles y aceite de linaza para poder mezclar tu pintura y diluirla un poco. Existen infinidad de mediums para poder usar con óleo. Sin embargo, si estás empezando, te recomiendo esos dos. Seguramente en un futuro haré un video especial solamente para hablar de mediums. Ahora que ya sabes qué necesitas para empezar a pintar con óleo y ya sabes qué materiales tienes que ir a comprar, te voy a dar dos tips que a mí me hubiera gustado saber cuando empecé a pintar con óleo. El primero es que es valiosísimo tener un sketchbook, como te platiqué. Es uno de los soportes más fáciles de llevar a todos lados, no te va a ocupar espacio y además vas a poder ver tus avances conforme pasa el tiempo. Para mí, mi sketchbook es como un tesoro porque puedo yo ir viendo qué cosas necesito mejorar y además me da motivación para observar aquellas cosas que yo pensé que no había mejorado, pero puedo verlo en mis obras anteriores. El segundo tip que te puedo dar es no utilices blanco más que en las luces máximas y no utilices negro más que en las sombras máximas. Estos dos colores, aunque son importantes, pueden echar a perder toda nuestra mezcla de color si los mezclamos entre sí. Si la información que te di en este video te sirvió, te recomiendo que te suscribas a mi canal y le des clic a la campanita. Además, me puedes seguir en mis redes sociales para que te enteres cuándo va a ser mi siguiente curso online. ¡Gracias! ¡Gracias!